¿Qué es la crisis de educación? Es una evidencia más del grado de podredumbre gerencial administrativa que tiene el Estado Dominicano. El hecho de la degradación de la política, la degradación de la política. Miren, coinciden dos informaciones. Entonces, esta información escandalosa de educación y la información que sale de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano acerca de cómo se gestionó en ese partido el dinero que se administraba. Ese hecho de que digan que Miguel manejó 1.300 millones de pesos sin haber convocado en año y medio a la dirección por su propio parecer, como si fuera una empresa... Me dice, ¿y cómo él manejaba la cancillería? Es decir, si eso lo hace en su casa, ¿qué no hacía en la ajena? Desde ese punto de vista, lo que sugiere la realidad de esta coincidencia, de la información de la protesta de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano pidiendo un esclarecimiento a la entidad del Estado que debe hacerlo para verificar cómo se administró ese dinero y diciendo que hubo una concentración personal, una decisión personal del presidente de ese partido para administrar 1.300 millones de pesos. Diciendo eso, en el momento en que se publique entonces la escandalosa información del problema de que se compraron 600.000 sillas y que solo entregaron 80 en 5 años, 80.000. De que todo el volumen de un 4%, que yo señalaba la dimensión, que un 4% de un millón son 40.000, porque el 1% es 10.000 de un millón. Entonces, 40.000 por cada millón y son 1.300 millones. Ustedes tienen que decir el volumen que es el presupuesto de educación y que ese volumen inmenso de educación se ha manejado de alguna forma como denuncia el ministro de que se hacían contrata y no se entregaban, se daban avances y se quedaban ahí en sus manos los que los recibían. Se propiciaba todo ese detalle vergonzoso de cómo se manejaba el caso y al mismo tiempo la información de cómo en un partido el fondo público se maneja precisamente por alguien que estuvo en un ministerio. Y cuando usted ve esos dos casos, dice, no, aquí hay que sentarse y poner en primer plano que no es posible ignorar que la administración pública está profundamente corrompida y tolerada y que el paso de la justicia es insuficiente y muy débil, que los tres procuradores que han puesto ahí indican un rumbo, pero ellos son incapaces de acelerar esto, que a dos años de este gobierno que proclamó su lucha contra la corrupción no se ha iniciado un juicio. Es decir, están vigentes todas las prácticas que pueden ser indefendibles en la gestión administrativa. Eso de educación y eso de Miguel son dos ejemplos, puro y simple, del grado de profundidad que tiene la corrupción en el ejercicio administrativo. Porque yo me pregunto, y eso no pasa en educación, seguro que en todos los ministerios se ha gestionado la administración desde el punto de vista de los intereses de quienes son los responsables de hacerlo. Aquí había una práctica que hacía creer que el poder te daba una inmunidad porque no había que rendir cuenta a nadie. Ese hecho, que es una prolongación del impacto trujillista que concentró todo el poder en sus manos, que aún después de Trujillo para enfrentar todas las otras limitaciones de la dictadura, nunca se abordó el hecho de la concentración en el ejercicio de la autoridad de todos los medios. Nunca se ha abordado. Ahora la política está en la necesidad de explicarse y de renovarse, de entender que es verdad que en este país predomina la idea de que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Y que desde ese punto de vista hay que propiciar una renovación a fondo de la gestión administrativa, que tal vez ese problema de educación y de Miguel deben servir para que hagamos un alto y el gobierno declare como una emergencia priorizar una ofensiva y acelerarla en el problema de la corrupción. Porque seguro que en la Fuerza Armada, en la policía, en educación, en salud pública, en todos los órdenes, así era que se administraban los recursos. Uno puede decir eso aventurándose a lo mejor a hacer una explicación extremista, pero toda la base es de que expresivamente había una práctica generalizada en función del interés de los que administraban. Por eso yo estimo que este es un momento para que el gobierno se detenga en función de estas dos realidades y impulse con un carácter como si fuera la del virus que puso en primer plano la lucha con las vacunas de que la corrupción no puede dejarse a que se sigan poniendo en evidencia por sí mismo, sino que hay que propiciar una indagatoria oficial que priorice en todos los sitios hacer transparente la gestión y explicar su origen porque esa explicación que se está dando que se va a hacer de educación no es paja de coco. Estamos hablando de miles de millones de pesos con rastro de que se han administrado con una actitud de indiferencia o de complicidad. Entonces, ojalá estas dos noticias que han coincidido sirvan para que el gobierno valore, yo insisto, como tuvo que enfrentarse al virus por encima de su propuesta de que él iba a refundar el Estado de vida, darle prioridad al virus porque era la vacuna. Esto es como la vacuna. Necesita frente a esta epidemia de la corrupción una prioridad en el trato. Ojalá en el gobierno se reflexione sobre esto y se atrevan a saber que no se puede seguir siendo indiferente ante la dimensión de todas las denuncias de la corrupción. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria. Lo 1974.5 FM.